Y bueno gente, ya estamos acá con la última parte de Metal Slug 1 de la Play 1 Y ahora por fin vamos a acabar con el Marco Superdemonio en Comeback School ¿Verdad que va a ser tan rápido y preciso como es? Obviamente que los secretos no han de faltar, eh Después que estoy haciendo todo lo posible para matarlos a todos Listo Las bombas están que en serio son letales con un Superdemonio como Marco Y la verdad es que la recompensa por el Comeback School valió mucho la pena, eh Ahora tengo que tener cuidado acá para no agarrar la Roku Launcher Listo Porque si agarra un arma ya voy a perder esta arma tan poderosa, eh Los bombas de tanque Adiós, adiós, muere, sáquese Muy rápido Y ahora estamos en esta misión, nada más que ya no nos metas lo X Y más esta arma tan precisa y poderosa que nos podemos destruir al instante Listo Y ya con eso terminamos la cuanta misión Las otras van a hacer pan comido Así que vamos con la misión 5 Con este marco de color verde es que el verde, señores Cuanta destrucción, eh Me falta destrucción de esta casa No, ni modo Si se habrán percatado de esto es que en la versión de Play 1 Pues algunas partes de acá no se destruyen tan fácil No como en el de maquinitas Y por supuesto el grito de los soldados cuando mueren quemados o O las bombas Pues se escucha distinto O veré mencionar ese detalle en la versión En la parte pasada que jugué Es por eso que es muy curiosa esta versión de Play 1 Como se escuchan hasta los soldados cuando explotan El grito de muerte es único Porque creo que solamente está en esta versión O creo que también está en el En el Saturn Creo yo Muere, muere, muere Vamos a sacar con este jefe Sáquese, listo Listo, bombas de tanque destruida Tranquilo perritos Yo los voy a salvar de esta cosa Vamos a destruirlo aquí abajo Listo No menos estamos aquí Los destruimos en el instante De verdad es que es duro de matar Le estoy dando todo Desde la artillería Y no se muere Las bombas Muere, 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 muere Bombas Y listo Uff De verdad es que fue duro matarlo Dudo más que cualquier otro jefe Sin duda Él debió ser el jefe final Ahora sí vamos con la última misión Y fue pan comido prácticamente Ah, si no fue por el espacio Que tenía del celular Pues lo hubiese hecho mejor ya De una vez De verdad es que es un sueño jugar con este demonio, eh Y desquitarse todas las cosas que hemos perdido en el meta de Slope Ya como mueren señores Listo Aunque no No nos estén los soldados Así que mejor los voy a dejar libre Ahora sí nos vamos Voy por Timorland El kilómetro recorrido que he hecho son 20 kilómetros Tenemos que ir a poco para acabar este juegazo Hasta el color verde se ve en el vehículo Slug, eh Esta torreta ¡Muere! 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 Marco, eres el mejor sin duda con esta belleza Ya saben que si lo quieren jugar Pues ya les fijas las condiciones para que lo hagan, eh Como que no se lo demata de Slope Se los recomiendo bastante Toma ¡Expulsión! ¡Adiós! No, por las bombas, ¿no? Ya tengo 99 bombas Que a lo mejor ni las voy a usar todas Una monedita Alucina a las monedas que nos gastamos cuando morimos en este juegazo ¡Muere! Vamos a acabar en un 2x3, vean esto ¡Muere! ¡Muere! Ninguna bomba dejamos Listo ¡Cuchillazos para molde! ¡Muere! Y listo En un 2x3 ya hemos acabado con esto, eh Antes de despedirnos, pues vamos a decirle algo a... A esta waifu, eh Uff, la buena de Sofía, eh Y sobre todo con esta voz japonesa que derrita a muchos Las pocas veces que lo he visto solamente fue en el manual del juego Que está en el reverso del Meta de Slug de Play 1 Aún recuerdo que estaba ahí en la imagen o también en la portada del juego de Play 1 E incluso aparece en Meta de Slug, Defensa y Attack Aunque no como unidad, sino como referencia Ajá, que es la instructora de Sofía Así que, pues bueno gente, ya nos vemos Espero que también les haya gustado este Combat School como a mí Eh, que ya saben que también tengo la primera parte de Meta de Slug X, eh Lo tengo en el canal subido Y en esta reproducción, donde está el Meta de Slug X de Play 1 Ahí también jugué con un superdemonio Y fue con la waifu de Figo Así que bueno gente, nos despedimos Nos vemos gente, y bye Nos vamos a despedir con Sofía, así que chao